Hola chicos, ¿cómo están? Aquí Mari otra vez haciendo un video fuera del usual de JMusicLife Puerto Rico porque quiero hablarles de la Sanse o las fiestas de la calle San Sebastián en Puerto Rico pero para este video quiero la ayuda de unos amigos especiales que traje de internet en vez de Facebook y eso fue lo primero que me salió uno es un otaku, el otro es un caco de yo no sé dónde carajo pero ellos me dijeron que sí, es gratis, yo no le tengo que pagar así que vamos adelante primero yo le pregunté a esta chica si había ido a la Sanse, ella me dijo que sí, que fue una vez y como con eso me basta, yo simplemente le dije está bien, vente, háblame de la Sanse y dime todo esto fue lo que ella me dijo Minosan Konnichiwa Eri desu pues, Mario me dijo que hiciera este video porque quería que hiciera mis experiencias en la Sanse y como no fui el año pasado, pues, tengo materia que hablar así que, empecemos La Sanse es esta fiesta que se hace en San Juan para... beber joder beber caminar, hacer ejercicio parisear, joder y beber pero es de noche yo he ido de día y de día es una fiesta más tranquila más para ver artesanías ver cosas lindas y así la Sanse de día se llama fiestas de la calle San Sebastián pero de noche se transforma en este holgorio para adolescentes, para adolescentes, jóvenes, adultos que se llama Sanse y depende del año se hace Sanse 2015, Sanse 2016 y así es como una fiesta que pasa de ser algo de artesanías, tranquilo, pasa a ser algo más... explosiva esa otra vez, ¿entiendes? en la Sanse no se puede ir al baño ¿por qué no se puede ir al baño? simple cuando tú quieres ir al baño tienes que ir a una maldita letrina literalmente, para llegar a las dichosas letrinas tú tienes que ir así así con la gente, caminando imaginemos que esto es la fila de gente, ¿verdad? y este eres tú este eres tú este eres tú ¿ves? este eres tú tú tienes que literalmente brincar meterte entre la gente y caminar no hagan como yo cuando yo caí yo pensé que el chino era uno de estos chinos así que le dicen los dos asiáticos chinos aquí en Puerto Rico pero no, no es esa clase de chino es chino de que mmm 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 y si el de atrás te lo da tú por ecuación matemática se lo des que dará al frente así que es pa 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 pues si cuando pasas la fila llegas al baño tú tienes que hacer todo este espectáculo acrobático para montarte en el baño el espectáculo acrobático es harina doctor o costal así que vamos a entrar en eso en otro video no se preocupen pues chicos esa es la chance de vista desde mi punto de vista no me hablo nada de como era la salida de la Sanse que tú tienes que salir a las 12 y salías después de San Juan a las 3 de la mañana no me dijo nada de eso así que tuve que venir y preguntarle a este chamaco y pues esto fue lo que me dijo hola hola a todos aquí estoy yo yo soy Papo ¿cómo están? aquí vamos a hablar de la Sanse ¿verdad que sí? vamos papi bueno papi aquí estamos yo voy para la Sanse todos los años aquí sí bien papi aquí bien ready bien así carajo si soy papo hermano el cangri yo voy allí a coquetear con una gata bebé la perrilla la to y hasta el chin a todo lo que da mientras estoy caminando su 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 ya tú sabes como es la cosa en Sanse en San Juana se brega así papi ya tú sabes bueno papi ya tú sabes ahí en la Sanse hacemos de todo bebemos caminamos perriamos bailamos le decimos a la gata que nos va a llamar a la garita y a su 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 ya tú sabes como es la cosa papi la Sanse es la que hay yo no sé nada de la fiesta de la calle San Sebastián porque a esa hora ya estoy durmiendo pero la Sanse papi la Sanse es la que hay ya tú sabes ya tú sabes es para salir ay yo no sé nada de eso porque a mí mis amigos me están llevando por la esquina porque ya estoy tirado hendío y adentro vomitando como bateca ya tú sabes papi nos vemos nos vemos papi bye bye espérate que me están llamando espérate dímelo ah nos vamos para allá dale coño mano aquí nadie me puede hablar de lo que es la Sanse miren la Sanse o las fiestas de la calle San Sebastián son unas fiestas de pueblo son las fiestas del pueblo de San Juan que da igual si se bebe si se fuma si lo que sea da igual lo que da es que estamos celebrando nuestra cultura claro no importa ya la gente lo ve de una forma para ellos pero las fiestas son fiestas de cultura tú ves como era San Juan antes como la gente se acumula en San Juan para celebrar y estar juntos todo en familia en amigos entre todos así que si quieres venir a experimentar estas fiestas ven a San Juan ven a San Juan ven a Puerto Rico las fiestas de la calle San Sebastián duran 4 días jueves viernes sábado domingo este año desde 2016 son el jueves 14 que es hoy viernes 15 sábado 16 y domingo 17 que es el último día que día yo les recomiendo para ir sencillo se los recomiendo todo yo voy todos los años todos los días es genial ahora mismo yo me tengo que ir a vestir porque yo voy con unos amigos para allá para la Sanse y yo espero no encontrarme con papo con esa nena otra culo que está por ahí dando vueltas y os acabéis de mirar ahora mismo yo espero no encontrarme con ellos pero yo voy para allá así que espero encontrarme con ustedes tomarnos fotos un montón de cosas si te gustó el video dale me gusta ahora mismo suscríbete al canal y no olvides verme por allí en las 11 nos vemos chicos bye bye y